El ángel del Señor apareció En un sueño a José Quien como siempre obedeció La voz del cielo que pidió Vamos José, levántate Nuevo camino hay que emprender Huir a Egipto Levántate Toma María Toma Jesús Cuida la vida del Salvador Es momento de partir Hacia Egipto debes ir Levántate Toma María Toma Jesús Cuida la vida del Salvador Es momento de partir Hacia Egipto debes ir Con Jesús y María Con Jesús y María